Vean amigos, y llegamos al stand de la ciudad de Puebla, todo lo que te ofrece Puebla. Ahí está, vean, vamos a ver qué es lo que te ofrece. Vean, lo que me llamó la atención es una maqueta de la catedral. Vean, esto es lo que vas a venir a ver aquí en el stand de la ciudad de Puebla. Todo lo que te ofrece la ciudad de Puebla en sí. Vean qué bonita. Vean amigos, este es el tibor de Talavera, el típico tibor de Talavera de aquí de Puebla. Y lo puedes encontrar aquí en el stand de Ciudad de Puebla. Así es que vente a la feria para que puedas ver todo lo que te ofrece el stand de la ciudad de Puebla. Vean, aquí está el estadio, el estadio Cuauhtémoc. Hay una maqueta que vas a venir a disfrutar aquí en este stand, vean. Es una maqueta impresionante. Y aquí están todos los productos que puedes encontrar de Puebla capital. El mezcal. Vean todo, todo lo que tienen aquí en productos netamente de la ciudad de Puebla. Atrás vean, vemos la fotografía de la biblioteca palafoxiana, la iglesia del Rosario, la catedral de Puebla y el típico mole poblano. Así es que vente, vente, vente a la feria porque tienes muchísimo que ver, muchísimo que degustar y muchísimo que comprar. Aquí en la feria de Puebla. Así que si tienes ganas de Puebla, vente a la feria porque aquí vas a encontrar de Tocho Morocho. Vean, qué belleza.